Amigos, debemos de estar cerca ya de la entrada en producción masiva, por lo menos para Estados Unidos, del Tesla Cybertruck. Se han filtrado en las últimas horas imágenes de cómo son las piezas de gigacasting. Son completamente monstruosas las piezas laterales del Tesla Cybertruck y van a ser las piezas de casting más grandes producidas nunca por las gigapres de Tesla, en concreto por la de 9000 toneladas que Hydra ha enviado a Tesla en Estados Unidos, en la geofactoría de Texas. Va a ser un auténtico bicho y la verdad va a marcar un punto de inflexión en la industria de automóvil porque muchos me preguntáis, Alejandro, ¿va a llegar vehículos como el U8 o el Tank o muchas otras marcas a Europa? Y todo dependerá de si al final llega el Tesla Cybertruck al mercado europeo, ese pedazo de tanque eléctrico que podría marcar un anterior y un después en un continente donde no estamos acostumbrados a esos monstruos, pero que sin duda podría marcar un cambio. Yo sinceramente no lo tengo claro, pero aquí os dejo imágenes para que lo veáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.